Nos vamos a unir para darle honra al Rey de Reyes, señores, señores Que estás y calonidad, que estás y calonidad, chamba, y que este Señor Venga a expresar lo que siento aquí dentro de su corazón Señor, te traemos nuestra alabanza, Señor Quisiera decirte, Señor, lo que quieres La alegría de mi corazón Quisiera decirte, Señor Decirte al oído Decirte que te amo, te sigo Lévame Que nada en el mundo que se apague de ti Gracias, Señor Por tu gran misericordia Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, Señor Que me encuentre a tu lado Cuido la tristeza de mi corazón Tu amor Tu amor me ha llegado Tu amor me ha llegado Tu amor me ha llegado Por eso te amo Por eso te amo, te amo, papá Tu amor me ha llegado Tu amor me ha llegado Por eso te amo, te amo, papá Te amo, papá Tu amor me ha llegado 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 Grandes cosas ha hecho Dios